Después de leerme la guía para cortar leña, me ha quedado muy claro que para ganar los juegos leñadores, tenemos que hacer trampas. He pensado un plan. Hay que conseguir un huevo de águila, lo cual es más difícil de lo que parece. Primero, Murray tiene que conseguir que un oso rompa los conductos de combustible. Al romperlos, el combustible arderá y creará corrientes ascendentes, con las que Sly podrá llegar al nido del águila. Tiene que coger un huevo y volver al piso franco. Gracias a la misión secreta de Murray en el club de combate teledirigido, sabemos que la batería de luz del norte está en un silo cercano. Hay que modificar la batería para poder escondernos en su interior y colarnos en el dirigible de arpegio. ¿El huevo para qué lo queremos? Primero, cortocircuitaremos la batería con las amarras de las barcas. Luego, entraremos en el faro y cortaremos el suministro eléctrico de la batería. Así no se recargará. Con mis conocimientos de ingeniería eléctrica, el plan tiene un 97% de posibilidades. No está mal, ¿eh? ¿El huevo para qué lo queremos? ¿Para desayunar fuerte por la nieve y todo esto? ¿Que necesitamos las proteínas? Todo, no hay nadie que esté medio bien en este juego. Tengo que ir contigo a algún sitio, sí. Pues vamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Cómo se llaman las misiones? Ataque de embarque, el viejo pucheros e irrupción en el faro. El faro es la y el último. Así aprovecho y cojo el tesoro de una puente a la vez. Vamos a hacer las cosas de hacer, que honestamente no me acuerdo ni pa' qué ni nada. Oye, teníamos poderes nuevos contigo, ¿verdad? Subidón de adrenalina. Esto era para saltar más lejos o algo así, creo, ¿no? No, flota mochila. ¿Qué tengo contigo? El extractor de salud está cheto y no lo pienso cambiar. ¿Pero el R2 tal vez sí? ¡Oh! Esto va a ser útil. ¡Ups! Sube, por Dios, sube. Esto va a ser bueno. Plataformeo... Además dura un cojón. Ah, bueno, no tanto. Pero vamos, para pasar ríos y todo eso. Maravilloso. Nadie ha visto nada. Al agua, patos. ¿Y sabéis qué? Darme vuestras almas. Que os den. Tírala aquí a tu lado. Me vale. Oye, ven aquí. ¡Hala! Buen trabajo, oso. Yo voy a hacer la misión, si no te importa. Si el confidente de Murray tenía razón. Ese es el silo en el que se oculta la batería. Para prepararla para el viaje, hay que drenar toda la energía de luz del norte. Si sujetamos el gancho de amarre de una barca a la parte superior del silo, podremos agotar la energía de la batería. Murray está listo para ayudarte a saltar a la barca. Una vez a bordo, me haré con el control y la acercaré lo suficiente para lanzar el gancho de amarre. Muy bien. Subiré a lo alto del silo y fijaré los ganchos. ¿Cuántas amarras necesitamos para vaciar la batería? Tres son suficientes. Cuando esté sujeta la primera amarra, Murray y yo dirigiremos otra barca. Debes estar en posición. Por fin, me toca algo fácil. Hola, oso. Pensaba que te irías por el vídeo y tal. ¿Sabes qué? No. ¿Dónde me había puesto yo lo de volar? En el E2 no ha funcionado cuando le he dado. R2. ¿Puedo no hacer el lanzamiento? ¿Que falla todas las veces? O a ver si lo adivino. Me voy a poner un símbolo. ¡No! Tienes que entrar. ¡Que te des Murray! Sigue ahí, con los brazos abiertos. No, otra vez no. ¿Esos enemigos no son nuevos? Bien por ellos. ¿Me hace falta mataros? Ande, que os den. Buenas. Au, au. ¿Cómo va eso? Luchar por luchar es tontería. La violencia nunca ha llevado a nada bueno. Au. La violencia solo genera más violencia. Además, tienen como un escudo. Yo creo que no los puedo matar. Ah, arreglado. Yo lo haría, pero no sé cómo se maneja esto. Murray está ahí deprimido. No, pues no hemos contado con él. Murray. Toma. No. ¿Dónde está Sly? ¿No ha dicho que estaba en el faro? Ah, no, no, no. Estaba en el silo este. Ahí arriba. Esto no tiene retícula ni tiene nada. Así que ahí va. Casi. Sí. Te ha llegado, ¿no? Sí. Gancho colocado. Chicos, deberíais ir a por otra barca antes de que alguien se dé cuenta de lo que hacemos. Otra barca. Ah, mira. Hay un madero ahí. Buen trabajo, equipo. ¿Dónde está la otra barca exactamente? A tomar por saco. Pues ya está. Vámonos, Murray. Contaré muchísimo contigo. Mira cómo cuento contigo. Por cierto, pégale a estos que me caen mal. Gracias. Me deben dinero. Ahí está otra barca. ¿Para qué usar a Murray teniendo el jetpack? Es que vaya estupidez. Estupidez. ¿Estos de verdad son invencibles o no lo son? Au. Au. Dejad de disparar. Le vais a dar a alguien. Esto está puesto a mala idea. No sé cómo puedo esquivar a esos siquiera. Son invencibles, ¿verdad? No lo he soñado yo. No es una cosa que me lo parezca nada más que a mí. ¿No les puedo herir? ¿Os puedo herir? Sí que os puedo herir. Lo que pasa es que tenéis varios impactos. Respauneáis. Así que a quién le importa. Vamos a seguir. Hija puta la torreta. Se maneja fatal como la maita de las cosas en este juego. Están, están que no cagan. ¿Sabes? Mira el ansia viva. Vamos a hacer una cosa. Que os den. Así más fácil. El minijuego este se lo podían haber. Podían haber puesto cualquier otro estilo de minijuego para hackear. Esto... Esto es algo raro. ¿Qué pasa? Que estaba Tron de moda todavía cuando sacaron el juego este o algo. Y pensaron en hacer algo parecido. Que era la impresión con la matriz esta de fondo. Con la cuadriculilla. Y las cosas así en plan láser. Porque otra explicación no le veo. Tírale la cosa esa. Venga. ¿Dónde me lleva esto? Ah, bueno. Si tengo que dispararle a la cosa y dispararle. Calculando la hipotenusa. Ahí. Me he pasado, ¿eh? Pues casi. Macho. Mejores reflejos. Tanto ladrón. Tanta historia. Segundo gancho colocado. Tan solo queda una amarra más para vaciar esta cosa. Ups. ¿Y para qué necesitamos ponerle ganchos? Por allí. Vamos, equipo. Seguirme. Con mis poderes de volar y que os den por culo a todos. Ah, mira. Ahí está. Casualidad. Me ha dejado buen trabajo Murray. ¿Cómo has llegado aquí arriba? Justico para llegar ahí. No me hace falta que me dé un empujo Murray ni nada. Esto es... ¿Por qué me equivoco de botón? La evidente... Que no estar aquí lanzando... Respeta al espacio personal. Estar congelado. Au, au. Joder. Qué bien se mueve esto. Cuando disparan la primera vez me dejan estuneado y no puedo hacer nada. Más que cobrar. Venga. Todos juntitos. Venid por aquí. Vamos. Seguirme. Vida torreta. Oh. Qué mal está hecho. Ve, fuera. Ya. Que os den. Que me quedan dos hostias. Si puedo librarme de la torreta que va a ser lo que más me va a fastidiar. Y esquivar estos mamarrachos. Solo tienen que no pegarme ninguna vez. Más. Fácil y sencillo. Hay más gente que en la guerra, macho. Fuera de aquí ya. Cansinacos. No. Ahora. Vale. Estamos yendo. ¿Dónde? Tengo plataformas para volver yo aquí. ¿Tendré que usar el otro barco? ¿Dónde estás llevando a esto? Enseguida disparo la cosa de disparar. Cuando esto quiera. Ahí está. Mira la parada. Súper descarada. ¿Ya o qué? Ahí. Casi. ¿Son cables eléctricos? La cámara de la batería está vacía. Así que podemos irnos. Vale. Vámonos. A Miami a ser posible. A un sitio cálido. No aquí. ¿Sabes qué? Ya nos va a ser imposible juntar al Cloakware. ¿Por qué seguimos coleccionando las piezas exactamente? Uy. Hay gente haciendo cosas criminales con ellas. Ya. Bueno. ¿Y qué? Nosotros también. Madre mía. Qué doble raser utilizamos para juzgar a la gente. Es que si lo hacen otro. Pues que les den. Pero nosotros sí. Estúpido. Alce. Sabes lo que toca por ello. ¿Verdad? ¿Eh? No, no. Sí. Regodéate todo lo que quieras. Pero tu alma al infierno que va. Pues no. ¡Dios! Ya te quitécico ya. Cansado. No. ¿Falla alguna vez por lo menos? Ahí. Venga. Pasa. ¡Hijoputa! De verdad. Pero con saña además. Dame vida. Desgraciado. No tenía alma. Es un desalmao. Podría haber usado el jetpack para irme y ya está. De todas formas el jetpack parece que no llega tampoco muchísimo. Ah, y ahora tenemos que cambiar a cualquiera. Pero mientras... ¡Hola! ¿Por qué no funciona? ¿No tengo suficiente poder o algo así para activarlo? ¿El jetpack me ha absorbido toda mi magia negra? Vale, ¿qué es ese brillo de ahí? No es la primera vez que aparece en la montaña de forma misteriosa. ¿Cómo subo sin poder plataformear? Quiero volver a casa. Aquí hay un camino. Madre mía. Solo pudiera chuparte el alma. A lo mejor si me hubiera suicidado hubiera tardado menos. Bueno, venga. Murray. Que quedan dos misióncicas. Puede que tres. Aunque todavía no entiendo lo del torneo. ¿Por qué vamos a participar en el torneo? ¿Por qué no podemos? Hemos... Y ahora que me fastidia. Hemos accedido al sitio donde está el jefe. Como siempre. Y hemos decidido no hacer nada. Entonces, sacar fotos. Eso sí. Fotos todas las que queráis. Para la colección privada. De Barney. Pero la superutilidad no la veo. Para conseguir un huevo de águila hay que destruir los conductos de combustible. Parece sólido. Murray es fuerte, pero no creo que pueda atravesar el metal con sus puños. No hay problema. ¿Ves a ese oso de allí? La solución a todos los problemas. Los guardias pueden leer porque es Diego y no tiene sensibilidad. Excepto por el olfato. En cuanto huele a pescado, nada le puede detener. Usa pucheros para romper los conductos. Pero yo no huelo a pescado. O sí. ¿Cómo le voy a atraer? Bentley se ha apostado en el río. Va a tirar bombas al agua para que los peces salgan volando por los aires. ¿Bombardear peces? Muchos caerán a tu lado. Entonces, ¿quieres que tire un pez a los conductos de combustible para que pucheros los rompa? Esa es la idea. Incluso puedes intentar lanzarles peces a los guardias. Así oleran más. El oso ya es bueno yendo a por los guardias él solo. Pero ¿estamos bombardeando peces? ¿Para utilizar un oso? ¿Para joder a un pájaro? Vamos a abusar de tres tipos de animales en una sola misión. Qué bien, qué bien, qué bien. Sígueme, bicho. Ahí tienes. Buen trabajo. Hay que romper todos, ¿a que sí? O solamente uno. Hay que romper todos. Pez. ¿Dónde hay peces? Pez. Entrégame un pez. Barney, venga. Bombardean a esos peces. Aquí han caído antes, así que volverá a caer alguno. Venga. Venga a los peces. Pece, pececitos. Ahí está. Bicho, ven. Busca. Llevamos en Canadá. Le estamos jodiendo el ecosistema a una cosa loca. Menos mal que es que le vamos a salvar gracias a... Mierda, tú me vas a disparar. Oye, mi pez. Desgraciado. Bueno, da igual. El oso vendrá. Tienes el olorcillo al lado. Oye, oso. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Hemos perdido el ánimo. Ya no te sientes igual. ¿Dónde...? Tendré que coger los peces siempre ahí al lado. De Barney, digo yo. Menos mal que vamos a salvar el ecosistema y todo eso porque es que talar árboles es malo. Pero bombardear a los peces no. ¿Hay algún generador más cercano? Vaya que sí lo hay. Oso, ven. Mira qué divertido. Ahí va. El oso a lo mejor está muy lejos, ¿eh? Tengo que hacer que siga el camino. Hombre, un pez. Me han matado. Ni me estaba fijando en la vida. ¿Los peces los tira donde están? No me los ha tirado siempre donde estoy. O eso tarda mucho en tirarlos. Vamos a seguir cualquier camino. Venga, tú. Vente de viaje conmigo. Un viaje de descubrimiento personal. Siguiendo solamente los caminos. A ver si llega esto a algún lado. En principio no. ¿Cómo puedo bajar? Porque el oso no está queriendo bajar a los sitios. Una vez tiras un pez al generador, el oso ya va solo. Mentira. Oso, ven aquí. Mira, ¿a esta zona puedes acceder? Sí, pero si me vengo... Ouch. Vaya casualidad. Qué mala suerte. Tírame un pez. Pez. Ahí está el pez. Ven aquí. Aquí ya puedes llegar. Muéstrame el camino, oso. Parece que está intentando venir. Tal vez debería bajar para abajo y ya está. Voy a tirárselo al generador. Ala. Bueno. Generador, tío ese. Lo mismo da. Ah, toma por culo. Pez. Ah, no. Morirás de una puente a la vez. De verdad. Tírame un pez. Pez. Ahora ya sí que... Ahora ya lo has liado. Lo ha tomado por culo. Otro pez. Pez. Ahí está el pez. Oso, venga. A por ello. Acaba con él. Ese oso corre que se las pela. ¿Dónde está? No lo ve. Si tú lo dices. Oso. Oso. Ah, mira. Por ahí viene. A saber cuál es el camino. A seguir. Buen trabajo. Yo voy a buscar otro generador de esos. Por ahí hay uno. Pez. Ah. Ya estaba aquí. Me lo he cargado. Se buscan generadores. Que me siga el oso. Lo que tú digas. Pensaba que habría que guiarle. Lo cual hubiese sido bastante más complicado. ¿Dónde coño estaba el generador? Ahí está el generador. Buenos días, compañeros. Ya verás qué risa cuando venga el... Ah, mira. Ahí está. Buen trabajo, oso. Tu recompensa. Oye, huéleme. Y huélele. Quería disparar al otro. Ya, toma por culo. Oye, hola. Pucheros. Vámonos de viaje. Por... Aquí, tal vez. Esto se va a romper. Ah. Ni siquiera. No llego. No sé dónde voy. Para allá. Para habernos matado. Dame un pez, que ya lo voy llevando. Pez. Gracias. Ahora, cómo... Ah, hay un puente. ¿Cómo cruzará el río el oso? Me iba a preguntar. Uh. Infiltración. Pucheros ya ha percibido el olor. Tú estás en medio. Vamos a ver el espectáculo. Pez. Pez. Gracias. Te vas a morir a base de tirarte peces a la cara. ¿Dónde está el oso? Pucheros está de camino a tu posición. No lo veo. Oso. Por ahí viene. Ahí. Por ahí resopla. Oye. No huyas del oso. Bien hecho. Murray. Ahora que los conductos de combustible están abiertos, Sly está listo para saltar desde el faro. Vale. Si es la misión inmediata y no tengo que cambiar de personaje, ¿verdad? O sea, pero esto es otra misión que se habrá desbloqueado. Entonces hay dos misiones con Sly. Pues vamos para allá. Lentamente con Murray. Pero esta vez tiene que haber, jefe, que en el anterior no hubo buen trabajo, por cierto, como te llames. Pero, o sea, oír oyes porque me has oído pasar. Por tu lado. ¿Que el oso va hacia dónde? El oso ya ha terminado la misión. El oso se puede ir a sobar, por lo que a mí respecta. Pero oye, que venga el oso. Sí, total. Sí, ya digo, sí es buena gente el oso. Sly. Primero coge el tesoro ya, de verdad, de la buena. Última oportunidad. Si no, que le den. Paso del tesoro ya para siempre. Voy a cogerlo esta vez de verdad. Y nada podrá impedírmelo. ¿Cómo me has visto? Si he pasado por encima de tu cabeza. Me angurrían. Qué escomedáis. Le he dado al círculo. Pensaba que llegaría, pero se ve que no. Tengo una idea descabellada. Tú al cepo. ¿Por qué no tenéis na mejor que hacer? Peleaos entre vosotros un rato. Buen salto. Me estoy peleando ya toda la vida antes de coger el tesoro. ¿Qué plataformeo es ese? Le he dado hacia mí. ¿Por qué no os estáis peleando entre vosotros todavía? Tu casa. Nah, no iba a decir. Voy a dar una vuelta más larga, pero no puedo. Seguir el tronco. Nah, que le den a... No quiero llamar la atención del tonto a la pistola. Si pudiera ser. Que son los que me quitan mis preciados tesoros. Ahora, ¿por qué le ponen la dinamita a los tesoros? Tampoco lo comprendo. Ya está. Lo que me ha costado. Coger un plato. ¿Qué es exactamente lo que hemos cogido? ¿Qué tanto... Dolores de cabeza me ha dado? Plato coleccionable. Maravilloso. Ahora tengo para algo y todo. El rugido puede ser bueno. Hacer que la gente huya. Pero... Murray está cheto. Murray con los puños de fuego mata cualquier cosa de una hostia. Prácticamente. Así que no me hace falta. Ofensiva feroz sonaba bien. Así que la voy a comprar. Ah, toma por saco. Y luego no la voy a usar. Ni siquiera voy a ver qué es. Y se me olvidará el próximo día que la compré. El despertador es una mierda. Puedo dormir a la gente. ¿Para qué quiero despertarla? Vámonos a hacer misiones. Ahora sí que sí. Ah. En el... sitio este. Y tú, regálame cosas. Y ahora, al infierno que vas. Pero bueno. Vamos a hacer las misiónzicas. Ya no quedará más que coleccionar. Ese faro es el medio para conseguir las luces del norte. Tenemos que apagarlo. O la batería del silo continuará cargándose. Y no podremos ocultarnos en su interior. Entonces, ¿quieres que vaya allí y rompa la cosa esa? Ese trabajo es propio de Burrey. En este trabajo necesitaremos las habilidades de los tres. La puerta delantera está cerrada. Y eres el único capaz de trepar hasta la trampilla de arriba. Una vez dentro, baja a la primera planta y déjanos entrar. Acabaremos el trabajo. Bien, nos vemos en la planta baja. Vale, supongo. No sé, la primera vez que escaló el cacharro este. Ay, Dios, la lentitud. Pero podía ser más lento en Matrix. Cuidado con los chuzos. Uh, casi. Honestamente, no te voy a mentir. No recuerdo haber venido por aquí. ¿Cómo es subir la primera vez? Tuvo que ser de esta forma. Sí, que de hecho aquí arriba se queda así todo el rato. Tin, 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 tin. Ahí se queda bugueado. Y había un tesoro ahí. Voy. Pero antes... Y ahora al infierno contigo. Abre la puerta. Ok. ¿Qué es eso? Que hay... Sí, sí, sí. Me he electrocutado y no he visto ni con qué. Me estaba fijando en la cosa maligna que había abajo. A ver si distinguía qué era. Si eres este pasadizo, abandonarás... No, no estoy entrando al pasadizo. A ver si lo adivino. No puedo matar a ningún guardia, ¿verdad? Voy a comprobarlo. Hola, ¿puedo matarte? ¿Puedo matarte a todos los trabajadores del faro? Sí, puedo. Se celebran los juegos leñadores. Y practicando el corte de leña, la escarada de furostriñero y la rodadura de troncos. Los juegos se celebran en honor de aquellos primeros leñadores que despejaron el camino. De ellos no tendríamos las técnicas de corte de las que disfrutamos hoy en día. Que le den al plataformeo. ¿Para qué plataformear pudiendo o no plataforme...? ¡Au! ¡Ah, que hay luces! Tengo que bajar. ¡Au! Debería fijarme en las cosas a veces. Cámara. Algo me dice que tengo que saltar al medio. Aunque no, porque tengo que saltar abajo. Cámara, cámara. ¡Uh! ¿Y tú? ¿Pensabas que no te ibas a morir? Pero fíjate que sí. Ah, no. Prefiero matar a todos los guardias. Solamente porque sí. Y enviarlos al infierno. ¡Ah, rompe la silla! Es verdad que es la silla de seguridad. ¡Santo Dios! No me acordaba de la silla. Gracias, amigo. Déjame en ese atractor de luz del norte. No dejaré nada. No es tan sencillo, Murray. Yo invertiré el flujo de energía desde el ordenador de control mientras tú subes el interruptor. Así, Sly tendrá un momento para subir hasta los cables de alimentación y sobrecargar el sistema desde arriba. Todo el día subiendo y bajando. A ver si ponen un ascensor. Que ahora tengo que subir, ¿no? Pobar. Joder. No tengo casi vida. Podéis haber tomado el control alguno de vosotros. Ahora sí, tendré que utilizar la cacharra esta. Joder. Madre que le... Deja de dar vueltas, cosa que da vueltas. Me gustaría, pero están electrificados los cables. Oh, no. Han vuelto a la vida. Uh, con tesoros. Joinick. Gemma pequeña. Bien por ti. Al infierno. Por avaricia. Y tú también. Por vagancia, que no estás haciendo Ina. Vamos a ver. Iba a decir, este no se electrifica, pero sí. Van de dos en dos electrificándose. Ahora he entendido el sentido de la vida. Ahora he visto el patrón. Pero no sigue siempre el mismo patrón. Ahora entiendo cómo demonios funciona esto. No, me había fijado que solamente se electrifican dos. Cada vez. Bueno. Estamos haciendo explotar algo. Por fin. Qué ilusión. ¿Para qué hemos dejado que entren los otros dos mamarrachos? No sé, pero vámonos para arriba que la siguiente misión está todavía aquí, así que. Había que romper la silla por romper algo y ahora el faro espero que explote por lo menos. explota faro. No. Había otra misión en el faro que es el arriba del todo. Efectivamente. ¿Por qué sí? Y me lo haces con patatas fritas. Sí, sí, parece fácil. Si no fuera porque tengo que nadar casi un kilómetro por el agua helada. ¿Y por qué nadar si puedes volar? Al destruir los conductos el contenido combustible a presión se ha incendiado. Entiendo. Puedo elevarme con la corriente ascendente que crean las llamas. Pero procura alejarte del fuego. Si te acercas mucho nuestro viejo puchero cenará mapache a la brasa. Qué majo eres, Bentley. Maravilloso. Pues sí, casi a lo mejor puedo llegar ya desde aquí. Pero bueno. Vamos a volar en la cosa de volar. ¿Cómo cuánto me va a elevar esto? Decente. Creo que ese de ahí está más cerca. Esto cae como las piedras. Esto tiene que subir más alto de lo que he subido. ¡Aléjate de las llamas! ¿Qué llamas? No hay ninguna llama. No hay ningún símbolo gráfico de llama. Pero esto vuela patéticamente baja súper súper rápido. Voy a dar una vuelta dentro del mismo tubo que ya no está. Sí, estoy en él. No. Esto sube más. Es la pregunta científica que me hago. Creo que tengo que seguir esta ruta. No, hay cinco. ¿Cómo voy a llegar a la isla esa de los huevos? Mira cómo subo igual de rápido que bajo. Me acerco a los rojos cada vez. Esto honestamente no es la sensación más satisfactoria del mundo. Cae súper rápido. O sea que tengo que dar toda la vuelta para llegar a este. Puedo utilizar Matrix volando ya pero no va a servir de absolutamente nada. Literalmente tratas algo más. Si el problema no es un problema pero ¿cómo voy a llegar hasta ahí? ¿Nos hemos vuelto locos? Este de aquí parece que sube más alto. yo juraría. Eso, encima pues me... ¿Cómo lo esquivo? Si toda su ala tiene... Toda su puñetera ala tiene... Tiene punto de impacto. Hay que... ¿No va a llegar? ¿Cómo queréis que...? Tienes que seguir el camino que te dicen o nada. La libertad es una ilusión. Venga, tira para arriba. Vente. No va a llegar. Va a estar súper justo. Yo no lo entiendo. Yo no lo veo súper claro que vayamos a llegar tal y como se maneja esto. Pero bueno. Pero iba a decir si me acerco ahí andando y ya está al último cachivache de volar no va a ser más fácil. Y ahora línea recta. A ver si cuela. Pero los putos águilas me van a hacer ir de un lado para otro lo cual perdiendo más tiempo de vuelo que no tengo mucho. porque la forma de esquivarlo va a ser complicado. Si encima vienen a por mí. ¿Cuánto tiempo de vuelo voy a tener que perder así? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo quieren que llegue? Por los pelos pero muy por los pelos. que también podías aprender a nadar estúpido mapache te voy a decir también pero bueno vamos a fastidiar a las águilas ahora también no solamente a los peces y a los osos huevos ¿Por qué no he podido venir para acá con estas cosas descaradas de venir para acá? Hubiera sido más fácil ¿Y por qué no cogemos un bote? ¿Y por qué no aprendes a nadar? ¿Y por qué no No, espera, no más sencillo ¿Para qué queremos un huevo de águila? Porque sea para lo que sea creo que va a ser alguna cosa absurda y estúpida Joder, la madre que le parió Oh no, el huevo se ha enfriado Pues se conservará mejor así Porque no me acostumbro todavía que para sacar el planeador es con el botón de correr porque es un sistema de control muy raro Es para el desayuno Ya lo sé que es para el desayuno A lo mejor puede usar el mamú con plataforma pero no llego de sobra si solamente hubiera planeado Planea Gracias Controles extraños Sigue abierto el el agujero al infierno este aquí también Uh, con monedas gratis Alguien se habrá metido Volvamos con el huevo Ya tengo un huevo Buen trabajo Sly Ok Entrao sin entrar Música Música Gracias por ver el video.